Como cada año el Congreso Internacional en Ciencias del Deporte que organiza la Universidad del Fútbol, fue todo un éxito. Este magno evento que tuvo por nombre Nuevos Desafíos en Tiempos de Pandemia, contó con la presencia de ponentes internacionales e invitados especiales en sus siete líneas del conocimiento. Con la materialización de este Congreso hemos podido cumplir con los planes estratégicos e institucionales que garanticen el crecimiento de la UFD. Y nos hemos alineado así a nuestra misión, a nuestra visión y a los valores institucionales. Deseamos que las vivencias que tengan todos nuestros estudiantes en este décimo Congreso en Ciencias del Deporte, dejen una huella importante cada uno de ustedes y que se cumplan las expectativas profesionales y personales de todos los asistentes. Muchas gracias. Este tiempo y espacio sirvió también como el decimoséptimo Congreso Internacional en Traumatología del Deporte y Rehabilitación. En total fueron 1,225 participantes que tuvieron la oportunidad de disfrutar y aprender de las nueve conferencias magistrales, 50 conferencias temáticas, 99 trabajos de investigación con 72 ponentes de vasta experiencia que impartieron su conocimiento con todos los inscritos dentro y fuera del país. Nuevamente la UFD refuerza su compromiso con la educación en México, creando este tipo de plataformas para formar mejores personas y profesionistas de nuestro país.